Durante los 12 años de guerra civil en El Salvador, muchos hombres y mujeres trabajaron para salvar miles de vidas y mostrar el verdadero rostro del conflicto. Socorristas, periodistas, bomberos, médicos y héroes anónimos contribuyeron con las familias más vulnerables. Los 12 años de conflicto lo más difícil es cuando veíamos la cantidad de muertos que había en algunas carreteras, por ejemplo en el playón, lo que es la carretera que va para hacia Apulo. Se dieron algunos casos en esa época que llevábamos heridos y si era herido de bala, aunque no fuera combatiente, se perdían en el hospital Rosales. Cuando vi que murió el inglés en mexicanos, que estaba atravesándose lo que se llamaba la delgada línea, que era entrepasar de un bando a otro y en esa parte es que muere. Es propia la familia, aquello de que no solo era que las otras gentes desaparecían, las que no estaban dentro de nuestra familia, sino que ya nos tocó a nosotros. Fue algo terrible y a la vez también yo ocupé con el periodismo también para andar buscando el cadáver, porque nosotros íbamos donde estaban los, donde iban a botar cadáveres. Las secuelas de la violencia afectaron de forma directa sus vidas, no fueron excluidos de la violencia vivida. Ellos vieron caer a muchos de sus colegas al lado de la sangre que derramó el pueblo. Me sacaron de mi casa un 26 de marzo de 1982, en las cuales pues llegaron, llegó un vehículo con cinco tipos armados hasta los dientes, pero con similitudes como que eran de la guerrilla y todo, pero eran unos escuadroneros. En San Vicente fueron dos compañeros que en un fuego cruzado quedaron, en un pueblo de allí, no me acuerdo cómo se llama este pueblo, pero fueron los primeros dos escorristas. Nosotros aparecemos el grupo, como te digo, trabajamos como grupo, y aparece un fuego cruzado entre una tanqueta y un grupo de la guerrilla que estaba postada, entonces no nos quedó más que pasar como unos 15 minutos totalmente en el suelo y solo sentías pasarlos. En cada conmemoración de los acuerdos de paz, de las ofensivas o de los hechos brutales, como las masacres o asesinatos, las heridas de un conflicto parecen renacer, y siempre cabrá la pregunta si valió la pena el desangramiento. En verdad, en parte sí, porque ya por lo menos se ha logrado una justicia social, que había una injusticia en esos tiempos, ha mejorado un poco. Lo que vale la pena es que una sociedad luche por sus derechos y sus formas de... Ahora, lo que no debería pasar es que para lograr esos cambios tenga que haber una guerra. Creo que no, porque es bien difícil lo que el país... Si vos ves, están los mismos pobres o más pobres, más pobres. La guerra ha dejado memorias imborrables en los que fueron parte de ella, memorias que podrán servir para que las futuras generaciones no cometamos este mismo error. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un reporte de Víctor Mengíbar.